La entrevistas que Jay Mamon le dio a la colega de Infobae, Natalia Bolosin, generó una nueva disputa en redes sociales a la que Janina Latorre dedió entidad luego de haber sido vinculada en las personas que Jay Mamon tiene como posibles demandados. Luego de que se conociera que Jay Mamon podría llevar a la justicia a Janina Latorre, Ángel de Brito, Flor de la V y Karina Machoco, la Angelita, Janina Latorre, y el propio Ángel de Brito le pidieron explicaciones a Natalia Bolosin por haberlos nombrado en la entrevista y luego afirmar que ellos serían las personas a los que el conductor demandaría por 1 millón de dólares cada uno. Los nombres en la nota los diste vos. Me nombraste vos, Jay dijo periodistas y vos me metiste. Nos usaste para vender la nota. Chequeaste la data, a mí no me llegó nada. Deja de usarnos y asumí tus errores, respondió Janina Latorre en el hilo de tweets. ¿Qué dijo Ángel de Brito sobre las acusaciones? Es información falsa. No fui citado en ninguna audiencia propiciada por Jay Mamon. Ni Natalia Bolosin, ni Gabi Kozifi, ni nadie de Infobae me llamó para preguntarme. Aunque me escriben por favores, respondió el presentador de la AM ante la nota a Jay Mamon titulada, Jay Mamon, estoy muerto en vida. Al ver la repercusión negativa, la periodista de Infobae respondió a Ángel de Brito en el hilo de tweets. Hola, Ángel. No te llamé porque no es una nota en la que yo brindé información, sino una entrevista. Saludos, así se dio la pregunta en la que Janina Latorre quedó involucrada el mano a mano de Jay con Natalia tuvo lugar esta semana en la redacción de Infobae y de manera viral, la entrevista y las declaraciones del conductor recorrieron todos los medios, portales y demás sitios de información. Jay Mamon leyó los textuales de los que algunos medios y periodistas dijeron al aire y pusieron en sus graphs. ¿Vos tenés ahora iniciando acciones legales? Preguntó Natalia y Jay respondió que, sí. ¿Tenés audiencias en estos días? Remarcó Natalia. Sí, aseguró Jay Mamon. ¿Contra quién, me podés decir? Preguntó la colega, sin que el entrevistado respondiera, Natalia sacó el nombre de la angelita. Contra Janina Latorre, ¿tenés una audiencia con Janina Latorres? Tengo audiencias, no importa con quiénes, dijo Jay Mamon y Natalia Bolosín sumó nombres, con Florencia de la V, con Karina Machoco, Ángel de Brito. ¿Son estas las personas? Preguntó la periodista y Jay Mamon dijo, sí. ¿Sí? 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 Esto lo vio Janina Latorre y de ahí los ataques en Twitter y lo que se viene el lunes en LAMP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!